El senador Ricardo Monreal ha insistido en el discurso que él no dejará a Morena de cara al proceso presidencial de 2024, ya que es uno de sus fundadores, aunque en los hechos el líder del grupo parlamentario Guinda se ha acercado a Movimiento Ciudadano y a su líder máximo, Dante Delgado, al tiempo que ha criticado que dentro del movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador persisten comportamientos facciosos y autodestructivos. El acercamiento de Monreal con la oposición no ha pasado desapercibido en Palacio Nacional, desde donde el presidente López Obrador lanzó el martes un mensaje al senador, que también ha sido visto como una dedicatoria dentro de la denominada Cuarta Transformación, que en las últimas semanas ha visto cómo la designación de candidaturas ha generado inconformidad entre los aspirantes a los gobiernos de Oaxaca, Durango y Tamaulipa. Entonces, no es que cualquier dirigente que diga, ah, no salí y entonces se viene la gente conmigo. No, si la gente no está con uno, la gente está por la causa. Monreal ha dicho que la precipitación en la carrera por la sucesión presidencial ha provocado que comience una disputa política inesperada al interior del gobierno, sus aliados y Morena. Pero lo cierto es que el camino a 2024 ha sido abordado por el propio López Obrador, quien al mencionar a sus posibles sucesores ha considerado a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y al canciller Marcelo Ebrard, pero no al senador Monreal, quien en más de una ocasión ha dicho que estará a la boleta presidencial, aunque ahora muchos dudan que sea como abanderado de Morena. Ya en el pasado, Monreal ha amagado con dejar el partido luego de no resultar designado en una encuesta, método sobre el cual ha manifestado su desacuerdo. Esto sucedió en la designación de la candidatura para la Ciudad de México, la cual favoreció a Sheinbaum y llevó a Monreal a manifestar su inconformidad y amagar incluso con dejar el partido. Tampoco descartó ser candidato independiente o de algún otro partido. Al final, se reunió con López Obrador y permaneció dentro del movimiento. Ahora, el líder de los senadores morenistas se ha mostrado más cercano en los últimos días al dirigente naranja, Dante Delgado, lo que lo ha llevado a insistir en su lealtad a Morena. Gracias.